a torete y guir puro tiene 20 meses de edad él es un radar por llave de oro acá tenemos otro guir puro él es de fertilización in vitro y el padre de él es fardo fit de mutum ya trabaja acá tenemos otro guir puro es el 356 sobre 1 él es el radar por samsao acá tenemos otro torete de guir puro no veía guir pura con registro es la 924 sobre 9 una novia muy bonita acá tenemos un lote de toretes de diferentes edades todos son guir puro con registro hay de diferentes líneas tenemos hijos de jaguar de garriado hay un hijo de sanzao tenemos nietos de radar nietos de sanzao hay de diferentes edades este que estamos viendo acá es de fertilización in vitro el hijo de fardo fit de mutum ya está trabajando este que tenemos acá es teatro de silvania acá tenemos una variedad de colores para todos los gustos los dos los caminos los caminos en este momento los caminos en este momento aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acá les presento una becerra guirpura, es la arete 055, tiene 4 meses de edad. Es una ovilla muy bonita, con un buen desarrollo, un buen sistema mamario, con bastante belleza racial, un ombligo bien correcto, una jiva bastante desarrollada. Si alguien tiene interés en comprarla, la puede reservar. Se entrega de 8 meses de edad. Torete guirpura, tiene 20 meses de edad. Él es radar, por llave de oro. Acá tenemos otro guirpura. Él es de fertilización in vitro. El padre de él es Fardo Fit de Mutum. Ya trabaja. Ya trabaja. Acá tenemos otro guirpura. Acá tenemos otro guirpura, es el 356 sobre 1. Torete guirpura. Él es radar por San Sao. Acá tenemos otro guirpura. Torete guiro. Ahí está. Tendille guirpura. Tendille. Y que están dando un guirrumbura. Toma abuelo. En custa guirrumbura. Y ceo aquí está. ado aquel guirrumbura.